Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video del CMS, el programa que se instala en la computadora para poder visualizar las cámaras, vamos a ver un tema que le he puesto como nombre varios. Esto me va a permitir tanto en los HiVision, Epcom y Hilux, que son las tres líneas de producción de la empresa HiVision. ¿Qué es el objetivo? ¿Cuáles son los puntos que muchas veces quedan como regados, dispersos, que no sabemos dónde están? Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es el específico? ¿Cómo puedo cambiar el idioma? ¿La versión del VVMS? ¿Dónde graban imágenes y videos? ¿Y cómo puedo ingresar al grabador, a este NVR o DVR, para poder modificar los parámetros de forma online, o sea, de forma remota? Nosotros nos dedicamos exclusivamente a lo que es la videovigilancia. Les comparto mi número de mi WhatsApp. Si tienes alguna consulta o duda y piensas que te puedo colaborar en algo, me escribes y yo te voy a contestar lo más rápido posible. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Nos dedicamos a la instalación, venta, asesoría, de todo lo relacionado a videovigilancia. Con respecto al primer tema, ¿cómo cambiar el idioma? Nosotros estamos utilizando, ya vamos a ver en la versión, estamos utilizando la versión del firmware. Estamos utilizando la versión 2.8, que es multilenguaje. Entonces, para cambiar, me voy a la parte superior, me voy al menú, me voy a Help, le pongo el lenguaje y le puedo cambiar el lenguaje. Fíjense que están en inglés, me va a decir que necesito reiniciar, lo obvio que te me reinicio, o sea, que cierres y vuelvas a abrir el programa, el IVMS, para que te lo pase a español, como en este caso. La versión del firmware, yo me voy a la parte, dice sobre, ahí te va a salir la versión, es la 2.8, la que es multilenguaje. No todas las versiones son multilenguaje. En mi sitio web, que les voy a compartir al final, les voy a dejar el link donde ustedes pueden descargar el programa. ¿Dónde graban las imágenes y video? Tú estás en SMS y pones tomar una foto, grabas un video, pero ¿en qué lugar, en qué sitio te lo va a grabar? Si yo me voy a Herramientas, en la parte de Configuración del Sistema, Herramientas, Configuración del Sistema, aquí me va a decirme la ruta, está en el C, y me va a grabar los videos, la foto, los imágenes, lo que estás capturando, y la configuración. Estas son las tres rutas que tú lo vas a tener. Eso lo vas a encontrar, como te comenté, en Configuración del Sistema del Menú Principal. Gestión de Dispositivos, que es la parte de aquí. Modificar parámetros del grabador. Llega el momento que tú quieres cambiar el ahora, quieres sacar un respaldo del grabador. ¿Cómo llegas hasta acá? Te vas donde dice Gestión de Dispositivos, te vas a Gestión de Dispositivos, la lámina, el puesto al revés, como he dicho yo, papá. Te vas a Configuración Remota, Gestión del Dispositivo, Configuración Remota, y aquí estás ya dentro del NBR. Ya no estás de forma rocal en el disco duro, estás ya dentro del NBR o DVR para poder modificar. Aquí tienes los parámetros. Puedes crear usuario. Ojo, esto tú estás creando usuario a nivel del grabador, no a nivel del SMS. O sea, estás creando usuario para poder ingresar al firmware. Aquí tú puedes crear usuarios. Puedes ver en forma general la dirección IP que tiene el grabador. En este caso la mía es una IP privada. 129. Eso puedes ver. Puedes ver los puertos que está utilizando. Ya vamos a ver qué es el NAT, qué son los puertos. Muchas veces te dicen, ¿cuál es el puerto que está utilizando? El 80 es para web. El 8000 son para las cámaras, para salir, para los videos. 554 y RTS en todos los grabadores. La diferencia, por ejemplo, con un DAWO High Vision o un H.264 se encuentra aquí. Casi todos por default vienen 80, lo que viene a ser del navegador. Pero el puerto de los celulares varía. Por ejemplo, un DAWO es el número 3427. Si hubiera sido un H.264 es 4567. Si es el puerto del High Vision, High Look o High Connect. Perdón. No, bola. Es el puerto número 8000. Lo que es el código de verificación. El código de verificación tú lo puedes, por ejemplo, conectar en High Connect. Tú puedes ver licencias y esto es lo que te va a solicitar para en sí ya visualizar las cámaras. Cuando tú ya vas a cargar por primera vez en High Connect o vas a cargar en el mismo IBM S4200. En almacenamiento puedes formatear. Por eso es que es muy importante que cuando tú a personas que quieras limitar los privilegios le quites la opción de forma remota porque él te puede formatear el disco duro. Por ejemplo, hay un robo, hay un choque y el que está encargado de la garita o la persona encargada no quiere que te des cuenta. Como no va a poder acceder físicamente a donde está el grabador para apagarlo o romperlo o dañarlo, él lo que puede hacer es formatearte el disco duro de forma remota. Por eso le puedes crear un usuario. En el video anterior hablamos de la creación de usuarios y de los privilegios. Archivo. Puedo sacar respaldo. Puedo buscar. Puedo sacar y puedo descargar. Puedo descargar. Pongo la cámara. Fecha de inicio. Hora. Fecha fin. Hora. Y puedo descargarlo. Video de ajustes. Aquí yo puedo ver de la cámara los frames que está ejecutándose por segundo en pantalla completa. Yo puedo descargar los números de frames. Este es un poquito más técnico. Visualización de imagen. Puedo darle el número de la cámara. Cámara entrada, cámara puerta, corredor, baño, rayos X, etc. Te comparto como siempre en mis dos sitios web. Necesito que lo ingreses un momento para que me ayudes a mejorar mi posición en Google. También te comparto otro sitio web. Espero que esta semana haya estado un poco enfermo. Pero ya lo voy a mejorar estos dos sitios dando nueva información. Este soy yo. En la vida real. Estábamos instalando unas cámaras en una exportadora de pitahaya. Está lindo mi sombrero. Así un solazo poderoso. Y estábamos haciendo el cableado. Y estábamos instalando el cámara IP alrededor de la finca. Espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte. Si te interesa videos de alto contenido. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.